Bienvenida a mi invitado que ya me acompaña en esta mañana, se trata del abogado en libre ejercicio Fausto Jarrín que participó en política, lo recordarán porque estuvo ejerciendo de defensor por ejemplo del expresidente Correa pero también fue asambleísta, asambleísta electo en el periodo 2021-2025 y claro en un punto su alterno o alterna creo que era, su alterna se hizo cargo y dejó la política y hoy está desintoxicado y bueno quiero consultarte algunas cosas Fausto gracias por acompañarnos, te hiciste el viaje, podías haber salido por Zoom, aquí los invitados a este programa no sé por qué pero tienen la tendencia a venir y los de Punto Noticias siempre me preguntan ¿cómo hiciste para que venga el Fausto Jarrín si nunca va a ningún lado? Así me saben decir, entonces no sé, algo tiene este programa que le gusta a la gente venir, después ya cuando se dan cuenta de que se trata se arrepiente oye, hablemos así de temas variados ya, te voy a preguntar cosas así raras, disculparás la molestia, la primera, ¿crees que amerita? ¿crees que es lo que debe suceder un juicio político a la fiscal de la nación? ¿tú ves que eso tiene sentido asidero futuro? Gracias Kike, primero que nada para mí es un gusto estar aquí, Radio Pichincha significa mucho para la comunicación en el país porque ha tratado de mantenerse comunicando y no sesgando, de la política no me voy a retirar nunca, lo que a raíz de mi salida de la defensa del expresidente Correa que se dio más o menos en el mes de abril, lo que sí hice es tomar un poco de distancia porque además yo había salido de la asamblea por esa defensa y estoy retomando un poco mi actividad profesional pero tampoco me he alejado de la política, la política es un asunto que a uno le corre por las venas y creo que este país si algo necesita es política de verdad y de ahí zarpo a tu pregunta, creo que no debería caberle duda a nadie de que se necesita un juicio político para la fiscal, lo que pasa es que a raíz de la traición de Moreno, porque yo le voy a seguir diciendo como es, a mí no me gustan los eufemismos y a mí no me gustan darme con medias tintas, Moreno traicionó un proyecto político y una de las formas en las que buscó mantener, asegurar esa traición fue utilizando la función judicial y eso sigue pasando, y la función judicial, no sólo la fiscal, los jueces de la corte nacional se han transformado en actores políticos que han determinado inclusive el rumbo de la democracia de este país, si no Lazo no hubiera sido presidente nunca, si Rafael Correa hubiese estado aquí en el 2021 hubiese sido el presidente en una sola vuelta, y lo propio hubiese sucedido en la elección de hace poco tiempo porque a mi criterio sigue siendo la figura preponderante de la política nacional y por eso es que insisten tanto en mantenerle lejos, pero cuando hablamos de la fiscal, no creo que sea necesario hablar exclusivamente de los procesos del correísmo, porque los procesos del correísmo si bien fueron un absurdo la acusación, si bien creo que están llenos de manipulación, llenos de un montón de cosas que podemos hablar por días, Kike me daría un gusto muy grande poderte comentar a ti, a tu audiencia, a todo eso, pero las razones de un juicio político para la fiscal saltan a la vista, el caso León de Troya, el caso de los Adonorem, el caso de Pandora Papers, el caso de INA, esas son afrentas a la función pública que tenía la señora Salazar y que ha incumplido, porque eso es el juicio político, un procesamiento político en donde se determinan tus incumplimientos a tus funciones, y eso es lo que ha hecho, pero no la quieren enjuiciar porque dicen que no, que Daniel Novoa incluso salió a decir que esa clase de personajes hay que defender y sí, lo que tú dices es tan obvio para la vista, para el que está viendo los toros de lejos, casos que sacó con una premura, pero como que se estuviera muriendo alguien y otros que están ahí dormidos, descansando en reposo y no nos tenemos que dar cuenta de eso, es como que nos quisieran engañar de la realidad, algo que ha hecho Lazo estos dos años y pico, por supuesto, entonces a lo mejor, y con eso me voy a la siguiente pregunta, a lo mejor la gente necesita saber un poco más, porque fiscalizar es algo que un asambleísta hace porque está en su descripción del trabajo, o sea, a mí aquí me trajeron… Tienes solo dos competencias, Quique, legislar y fiscalizar, si le prohíben fiscalizar le están dejando la mitad y luego se quejan de que la asamblea no sirve. A mí me trajeron acá para locutar y yo tengo que locutar y preparar el programa, si dejo de hacer una de las dos, algo va a salir mal. Claro, claro. Algo va a salir mal y quieren que no se fiscalice a la fiscal, pero yo quería que cuentes así, hagas un esfuerzo porque no va a ser tan fácil lo que te va a pedir, pero haz como que somos niños de cuarto grado, somos chiquitos y queremos entender, yo sé que el caso Sobornos no es el único, hay otros y hay otros del otro lado que en cambio están ahí muy tranquilos, a eso se suman los del Partido Social Cristiano, que hay lo de Muentes, lo de Viteri, y lo de algunos que, no, esos no se topan, esos no se topan. Entonces obviamente el Partido Social Cristiano tampoco quiere fiscalizar a la fiscal, pero es que para mí es tan obvio, pero hay gente que no lo entiende. Quiero que me hagas un resumen súper corto para niños de cinco años, de por qué el caso Sobornos no está dentro del marco del derecho, por qué supuestamente el caso Sobornos no debería ni existir, más o menos por ahí quiero que, pero así, dame las razones principales. Tiene que ser para hoy. Para alguien de cinco años, porque para un abogado, por ejemplo, si no tiene claro eso, entonces le estafaron en la universidad. ¿Y has oído abogados que defienden lo contrario? Todavía hay uno que otro, sí, me provocan vergüenza, prefiero ni nombrarles, pero sí hay uno que otro, pero yo creo que más es por intereses particulares que porque no entiendan lo aberrante que es ese proceso. Claro que puedo hacer un esfuerzo, pero no quiero dejar de dejar muy claro, perdón la redundancia, Quique, que las razones para acusarle a la fiscal de incumplimiento de funciones no pasan tanto por el caso Sobornos. Eso es lo que nos quieren vender. Es el que la gente más... Pero es que es lo que nos quieren vender, nos quieren vender que la fiscalización a la fiscal es la búsqueda de impunidad. Claro. Ojo, el caso Sobornos tiene sentencia. Entonces, por ahí pasaron jueces, no solamente es la locura de una fiscal. Por ahí pasaron jueces y tres instancias, porque el caso Sobornos está ratificado hasta en casación. Con un récord de 17 días que no lo olvidamos. Ah, por supuesto. Para sacar a Correa de la papeleta, que fue obvio y hasta lo reconocieron. Si me das tiempo, te voy a hacer la explicación que me pides. Tenemos hasta las 12. Perfecto. Pero yo sí quiero aprovechar la informalidad y la soltura con la que manejas tú tan agradablemente estos programas. Por eso te viene la gente, creo yo. Alguna. Para dejar eso claro, nos quieren vender el relato de que la búsqueda es la impunidad. A nadie le da vergüenza ver en lo que se ha transformado la fiscalía. A nadie le da vergüenza saber que esconden procesos porque piden unos generales o porque pide un presidente. A nadie le da vergüenza. A nadie. Porque esto es... O sea, la fiscal tiene funciones. ¿Qué tiene que hacer? Esto, esto, esto. ¿Ha hecho? En unos casos sí, en otros casos no. En esos casos en los que no hizo lo que tenía que hacer, es lo que configuraría un incumplimiento de funciones. Si copió para su tesis, si copió para su concurso, si le regalaron puntos en el Consejo de Participación Ciudadana del Trujillato, tendrá que analizarse. Pero esos no son los incumplimientos de funciones que ella, a mi particular punto de vista, ha generado en todas las instancias que tiene esas funciones. ¿Ha habido evaluaciones de fiscales? No. Y además, no se supone, y esto ya pregunto desde mi completa ignorancia y oscuridad, respecto al tema, ¿no se supone que nunca tuvo nombramiento? ¿O sí tuvo? O sea... Así legal, como se supone se debe nombrar una fiscal. Particularmente, yo creo que discutible por todo punto de vista, pero sí tuvo un nombramiento porque a la final se acabó posesionando en la asamblea, pero ahí hay que hurgar ni siquiera con lupa, con gafas, podemos hurgar el concurso y darnos cuenta la barbaridad que fue. Ahora, yendo a lo otro que me preguntas y un poco porque además me comprometí a ello, el caso sobornos, a mi criterio como abogado, también puedo darte mi criterio como persona y como ciudadano, pero como abogado es un caso que acumula, desde el inicio hasta el final, todas las vejaciones que te puedes imaginar que existan a un debido proceso, todas. Mira, el caso sobornos empieza así, puedo equivocarme, quizá ya han pasado varios años en algunas fechas, pero esta es la cronología, un jueves me parece que fue en la madrugada, detienen a Pamela Martínez en el aeropuerto, le retienen, y después de varias horas retenida en el aeropuerto, le trasladan en un vehículo de la policía a Quito, todavía sin saber ella por qué, al menos no formalmente, que es lo que está obligado a hacer la fiscalía. O sea, estás diciendo que hubo un mini secuestro. Absolutamente, con esas mismas palabras lo he calificado más de una vez yo, y así lo vuelvo a calificar, a Pamela Martínez en el aeropuerto, le secuestraron. ¿Y después qué pasó con ella? Le ponen en manos de un agente de la policía, que le traslada desde Guayaquil a Quito en carro, para acá venir a enterarse que estaba siendo detenida, por este tema, en ese momento se llamaba Arroz Verde. Odebrecht pone presidentes, decía el titular. Entonces, le traen a la doctora Martínez y le tienen aquí, acá, en Quito, recién, aquí en Quito, le dictan una orden de detención para investigaciones, que no puede durar más de 24 horas. Ahí la doctora Martínez rinde una versión, donde dice que el autor de la noticia, de Odebrecht pone presidentes, ya le había tratado de extorsionar previamente durante sus funciones y que ella no iba a dejarse tampoco en esta ocasión y que estaba siendo víctima de un montaje que claramente podía definirse como persecución. Eso dijo en la primera versión Pamela Martínez. A algunos les ha convenido que eso se olvide. Pero bueno, rinde la primera versión. Esto pasa, me parece que fue un sábado y transcurrieron 36 horas o 38 horas hasta que se haga la audiencia de formulación de cargos. Es decir, nuevamente estuvo retenida de forma ilegal en la cárcel. O sea, no cabía la formulación. Si se acabaron las 24 horas ya tenía que ser liberada. O sea, le podían formular, pero en libertad. Y podían volverle a detener ya con una prisión preventiva, pero esas 8 horas, 9 horas extras es nuevamente un abuso contra los derechos de Pamela Martínez. No es santo de mi devoción. Pero aquí hay que decir las cosas como son. Así empezó esto. O sea, un segundo mini secuestro. Sí, aquí con autoridad de policía, o sea, retención ilegal podría definirse. Después le formulan cargos y Pamela unos cuantos días después rinde una nueva versión. Y en esta nueva versión ya habla. Ahora sí, de pronto ya habló. Y algunas otras cosas. Pero ojo. ¿Por qué se activa Pamela en el segundo? ¿Por qué crees tú? Hay que hacer un poquito de memoria. Acuérdate que resulta que les cambian de cárcel. Resulta que les llevan al hogar de... No me acuerdo bien cómo se llama, pero es en el sur de Quito. Me parece que me parece que es donde le llevaron y ahí sufre un atentado. No sé si se acuerdan de eso la gente. Corrió la noticia de que la señora había sido agredida con un cuchillo por parte de otra detenida y que algo pasaba entonces de pronto le llevaron a otro lado. Que corría peligroso de su seguridad. Sí, claro. Nunca trascendió. No sabemos si se sentenció a la presa que le agredió con cuchillo. No sabemos nunca si hubo proceso de eso. Por ahí no más fue quedando pero la cosa es que eso facilitó que le metan en el programa de protección de víctimas y testigos. Le trasladen a una celda donde pasaba sola. Ahí vino el cambio de abogado. Apareció otro abogado a cargo de ella y oh sorpresa ella cambia la versión y no solo cambia la versión cuando cambia la versión casi 26 días después de que ella ya estaba presa recién le allanan el departamento en Quito. Me acuerdo de ese día. Ya. Recién le allanan el departamento 26 días después de haber estado presa. Y ahí encuentran el cuaderno. Ahí encuentran una funda llena de cuadernos. 11 libretas estaban en total. Hello Kitty ¿qué tiene que ver en la historia? Ese es un apodo que le puse yo. Pero eso es porque hay cuadernos de Hello Kitty. Sí, porque yo ya dentro del proceso Eres padre y has comprado alguna vez un cuaderno de Hello Kitty. Cuando, sí, tengo una hija. Cuando ya me di cuenta lo vergonzoso que resultaba cada cosa que iba sucediendo yo dije en una de las audiencias lo que tienen es un cuaderno de Hello Kitty eso es lo que tienen porque eso es lo que tienen tanto que en la audiencia de juicio prácticamente dejaron, le echaron tierra al cuaderno cuando Pamela Martínez en su testimonio anticipado ella mismo dijo que el cuaderno lo escribió en el avión varios años después en un vuelo entre Quito y Guayaquil porque algo le vino a la cabeza y sacó la libreta y empezó a anotar o sea como una inspiración espontánea un toque divino que le dijo anota le dijo ve hay que hacer este cuaderno y lo empezó a hacer en el avión el toque divino de la cooperación eficaz es lo que se le vino y no fue en el 2018 como ella dijo bajo juramento o sea que tú crees que la compraron por supuesto a cambio de libertad y me imagino que de alguna protección y todo lo que venía todo lo que venía acuérdate que por no perder el hilo de la conversación el agente Chicaiza el famoso agente Chicaiza del caso Valda cuando hizo la rueda de prensa en Argentina algo que aquí también han tratado de echarle lodo y echarle tierra para que nadie se acuerde él dijo aparte de decir que Trujillo le dijo o le culpas a Correa o te fundes nueve años que nunca había hablado con Correa eso dijo si claro que dijo y dijo que Trujillo le dijo hijito o le culpas a Correa o te vas al tarro nueve años eso dijo Chicaiza en la rueda de prensa está por todo lado cuando buscas ese sería pero si la película se llamara la culpa es de Correa esa sería la escena central por supuesto ese momento pero ahí en esa rueda de prensa poco larga realmente que dio la gente Chicaiza también dijo que le ofrecieron residencia cambio de nombre y una cantidad de recursos para poder emprender fuera del país porque su vida corría peligro por haberse transformado en testigo protegido o en cooperador eficaz y volviendo a Pamela ¿dónde está? no sé pero de lo que se sabe no está aquí yo creo que está en Ecuador puede ser yo creo que está en Ecuador porque yo creo que después de la sentencia de la apelación ella redobló su acuerdo con la fiscalía para que le bajen la sentencia en casación oye y regresemos a la cronología 26 días allanamiento del departamento tardío otra otra irregularidad es que Quique si tú ves ahora a dónde se meten primero a tu casa y a tu oficina pero si cuando saltó lo de Soledad Padilla la prefectura fue allanada creo que el mismo día a pesar de que ya habían entregado la documentación que estaba exigiendo la fiscalía entonces que en un caso como este ay Dios mío la panacea de la lucha anticorrupción se demora en 26 días en enterarse de dónde vives en Quito y recién ahí entran en tu casa y resulte que además estaba todo listo para que llegues y cojas ahí hay algunas cosas bastante extrañas en la declaración que se da sobre el allanamiento se dice que estaba el hijo de la señora Martínez dice así y dice y él abrió entonces estaba adentro esperando que allanamiento y así algunas cositas que decir sobre el allanamiento no hay cadena de custodia bueno pero esos son temas un poquito más técnicos pero tal vez abrió de inocente o algo así que no sabía que pasaba y abrió algo por el estilo cuando tu mamá está presa y tú no vives ahí que hacías ahí si posiblemente no abrir la puerta pero si es raro como mínimo es medio sospechoso a mí me generó mucha suspicacia de que estaba también armado porque además claro yo ya había escuchado que había se habían dado varias reuniones entre las asistentes de la fiscal y la señora Martínez en la cárcel donde estaba protegida y solo bastaba ver cómo venían actuando para imaginarse que ahí había alguna cosa más pero entonces el cuaderno no es la prueba madre en el momento de sentenciar ya no fue la prueba madre ya se olvidó porque se fue diluyendo cuál fue la prueba madre porque esa es una pregunta clave aquí en la trama de la película porque unos dicen que claro el cuaderno parecía la prueba madre al comienzo después creo que fue los archivos quiero saber cuál fue la prueba madre es que aquí hay un tema Quique la fiscal durante todo el proceso vino diciendo que esto se trataba de una forma de delinquir ya no quiero entrar en detalles demasiado técnicos pues no es mi idea aburrir a nadie pero la fiscal decía que el presidente Correa era la cabeza de una estructura que actuaba por fuera del ordenamiento jurídico utilizando la estructura estatal para delinquir que recibía favores de empresarios para después pagárselos con contratos eso ya era la forma de beneficiarse pero lo que decía la fiscal es que había una estructura criminal donde estaba en la cabeza el expresidente Correa y todos sus funcionarios y que esta estructura criminal actuaba por fuera del derecho esto es lo que se llama autoría mediata por aparatos jerarquizados de poder belleza de nombre eso es lo que la fiscal vino diciendo todo el proceso ahí vino metiendo el cuaderno ahí metió la famosa pericia de esa perito que no era perito que también acabó echándole tierra al final del proceso que también tuvo declaraciones encontradas si por supuesto y que nosotros me acuerdo me acuerdo logramos llegar a las ¿por qué cambiaban de versión las personas? porque no tenían con qué sostenerse porque eran mentira porque cuando se dice la verdad se dice la verdad siempre y es la misma siempre las mentiras son las que van cambiando de acuerdo a las necesidades y las circunstancias no te olvides que en el caso sobornos y en el caso de Brecht contra Jorge Glass la misma persona dijo dos cosas distintas en cada caso y aquí no pasó nada pero sigamos en esa cronología que me invitas a continuar después de este famoso allanamiento de Pamela Martínez que creo que fue un 26 de mayo si no estoy equivocado o 27 aquí está el proceso Arroz Verde el 31 de mayo en la madrugada o para amanecer primero de junio puedo estar equivocado uno o dos días en las fechas insisto han pasado muchos años pin allanamiento a la casa de Alexis Mera allanamiento a la casa de María Duarte allanamiento a la casa de Vinicio Alvarado ahí sí no necesitaron 26 días ella dijo esto jueves sábado les estaban allanando para eso sirven los allanamientos para evitar que se pierda evidencia así que eso de allanar 26 días después y que te abran la puerta de la casa siempre va a generar suspicacia peor si le atas a otras evidencias que hay en el proceso y que son bastante técnicas ¿de qué les acusan a Alexis a María a Vinicio de lo que dice el cuaderno? en el cuaderno dice para hacerte un ejemplo porque claro esto luego llama mucho la atención tanto que el mismo perito que hizo la pericia documental porque nunca hicieron una pericia de tinta nunca hicieron una pericia de tiempo nunca hicieron ninguna de esas pericias solo hicieron una que se llama documental que es para decir aquí hay un cuaderno que está escrito con tinta negra y que tiene hojas eso dice la pericia o sea el cuaderno existe exacto y está escrito y la letra es de la señora eso nunca se discutió entonces el cuaderno dice en una parte hoy vino a mi oficina el doctor Mera wow así como que escribieron un niño el doctor el mismísimo doctor Mera todos en mi oficina wow a decirme que ya estaba listo el tema y que Jorge había dispuesto que le entregue no sé qué y la siguiente página yo me puse yo tuve dudas y pedí cita con el SP para preguntar y me dio cita para el viernes y SP dijo SP dijo que si lo había dicho Jorge que avance eso decía el cuaderno en tiempo como si hubiese escrito como diario era un diario claro claro se hizo una obra de teatro o sea era una si si pagada con fondos de la contraloría y de eso todavía nadie dice nada era una payasada completa así es y entonces les detienen pero no les detienen como parte del proceso del caso Arroz Verde les detienen como un proceso de concusión como nuevo proceso para empezar desde cero así así detienen a Alexis Mera y a María Duarte a Vinicio Alvarado no le encontraron ya en la casa Vinicio había optado por salir del país y entonces el segundo proceso inicia solo con los dos esta parte está un poco confusa voy a preguntarte algunas cosas más no entendí a ver Pamela estaba todavía bueno ya la habían allanado habían pasado este unos días y de repente ella da una una nueva versión una ampliación de versión se denomina pero que se contradice con la primera si absolutamente ya entonces hace una segunda versión cambiada modificada un poquito con extras con airbags y con cinturón de seguridad y vidrios polarizados o sea es la misma versión tampoco le juzguen mucho a la chica era la misma versión sino que esta era nueva y luego de repente con esa versión van y detienen a Duarte con esa versión allanan el departamento encuentran el cuaderno y con entre la versión y el cuaderno ahí si detienen a Duarte y a Mera pero no el mismo proceso no les meten en el mismo caso es otra cosa es otro caso que caso solamente mira eso de poner nombres a los casos porque Duarte estuvo encerrada en la embajada un montón de tiempo claro y ya estuvo preso largo no hay que olvidarse de eso ¿cuánto estuvo Mera preso más de un año dos años? o sea después de la detención en la apelación logramos la que le cambien digamos o sea Alexis estuvo en arresto domiciliario pero arresto domiciliario logramos sacarle de la cárcel estuvo en arresto domiciliario casi un año si no estoy equivocado pero luego ya vino la sentencia y le regresaron a la cárcel y estuvo preso en ambato hasta cuando salió ya por el cumplimiento del porcentaje que le correspondía para solicitar la prelibertad pero con estas dos cosas les allanan iba a decirte una cosa eso de ponerle nombres a los casos solamente es cuando quieren hacerles públicos claro entonces el de concusión que abrieron contra Alexis Mera y María Duarte y Vinicio Alvarado pero a él no le pudieron detener y por lo tanto le sacaron del caso bien por Vinicio pero es otra locura porque estorbaba ya no estaba preso entonces no servía porque hay una cosa ese criterio jurídico no existe hay una cosa que que creo que también debe tenerse en cuenta siempre cuando se analiza como se ha manejado la fiscalía en los procesos contra los actores del correísmo solo avanzan los procesos donde hay cooperadores eficaces donde no tienen cooperadores eficaces se acaban se caen o o ahí mueren como se dice coloquialmente dame un ejemplo de uno que no tuvieron colaborador y se cayó el caso SECOM SECOM el de las los enlaces ciudadanos puede ser y el caso ZINGE tampoco tuvieron colaborador y donde está ese caso chao no hay caso ya y varios varios no sabes es que lo que pasa es que mira se hace noticia el caso soborno se hace noticia el caso Odebrecht se hace noticia el caso de los aviones el presidente Correa no sé actualmente yo ya no estoy en eso pero hasta cuando yo estuve con él tenía 52 procesos abiertos si no estoy equivocado entonces cuando les hace falta alguno le activan le activan por acá por ejemplo los tienen como focos de navidad lo de avión lo de los aviones es una barbaridad aleatoriamente es una barbaridad yo tengo un pariente muy cercano que participó en la defensa de ese caso nunca hubo nada en realidad no, no hay nada pero todavía no se ha cerrado el caso y siguen hablando de que se haya ganado los procesos en contraloría que debería determinar entonces que los indicios de responsabilidad penal que motivaron esos casos ya no existen porque fueron anulados en contraloría eso debería ser razón para que la fiscal desestime ya esos procesos dicte abstentivos no, pero es que no por si acaso como le saco de ahí si está la candidata acusada pues la candidata del correo lo sacaron ahora en campaña entonces cuando tienen cooperadores eficaces esos casos avanzan como con la cooperación como son las cooperaciones normalmente un testimonio anticipado con pruebas que ratifiquen lo que dice el testimonio nunca no no hay no hace falta porque ya con el testimonio ya se hace bulla es lo que dice la señora le hacen hasta hasta obra de teatro con el cuaderno entonces todos nos subimos en el en el barquito del cuaderno y no nos damos cuenta la barbarie que eso significa si le hacen eso a un expresidente nadie está seguro en este país a cualquiera cae en manos de esa estructura y puedes acabarte la vida como efectivamente ha sucedido entonces abrieron un segundo caso y esto para efectos sobre todo de los profesionales del derecho con esto violaron hasta los plazos porque el un proceso empezó el primero de mayo el otro empezó el primero de junio y sin embargo llevaron el proceso más de 120 días con lo cual debió haberse anulado o al menos se debió haber perdido todo lo que estaba o antes o después de esos 120 días que hubiese puesto en riesgo hasta el famoso cuaderno ahí era un peritaje que vos pedías ahí es más o menos en esa parte no no en la audiencia de juicio tú pedías un peritaje colombiano ya te voy a explicar cómo qué pasa aquí que digan si el cuaderno es del año que es la pericia era de los archivos de las computadoras porque mira ahí viene otra historia a eso iba ahora pero quería terminar lo de Alexis Mera y lo de María Duarte porque eso le costó dos años más o menos de su vida a cada uno de distinta manera pero no hay cómo olvidarse de todo lo que les hicieron y de todo lo que les ha costado María tuvo que estar encerrada en la embajada de Argentina con su hijo porque el niño era muy pequeño y tenía una relación muy cercana con su madre y terminó también él prácticamente asilado ahí con su mamá preso y Alexis cuyo proceso corroboraban en una hoja de impresión sin firma y que él sí tuvo que pasar preso y acabó en Ambato porque estaba en la Tacunga en una de los motines donde corrió riesgo la vida de todos y ahí también corrió riesgo la vida de Jorge Glass o sea Alexis Mera estuvo dos años preso por una hoja de papel suelta que no llevaba ni siquiera la firma de nadie y por una computadora que el parte decía que han cogido de la oficina de Alexis cuando no era de la oficina de Alexis esas eran las razones una hoja sin firma Quique una hoja sin firma y el testimonio de un ex funcionario que decía que en dos sobres de Manila metió 200 mil dólares billetes de qué serían nunca quisieron hacer una pericia a ver si entran billetes en una funda 200 mil dólares en un sobre Manila debe haber sido un sobre Manila de tamaño familiar y ese y ese ex colaborador de Alexis sí maestría en Madrid cargos todo tuvo ¿no? un señor de apellido Espinosa una vergüenza de gente este y y qué es lo que pasa entonces ahí empieza a subir el tono del caso ya quedó en Pamela decían que Pamela que la jueza pero ya el rato que detienen Alexis y María ya empieza a escalar a donde todos sabíamos que esto iba y entonces ahí vienen ya los resultados de haber hecho las cosas a la fuerza y al apuro les tocó cambiar la figura ahí la fiscal decide hacer una reformulación y cuando reformula unifican los casos y entonces desde ahí recién se transforma en el caso donde están toditos para después de unos días vincular y ahí sí vincular al presidente Correa y a todos entonces la defensa del presidente Correa tuvo apenas 38 días para ejercer defensa para cuando el presidente Correa tiene defensa porque es vinculado al final ya había el cuaderno ya habían los allanamientos y así hizo ese allanamiento rarísimo al archivo de la presidencia de la república donde fueron a coger unas computadoras subieron en una camioneta y luego les metieron archivos en otra parte porque todas esas cosas se sabe el problema es que eso es complicado de probar pero por abajo todo se sabe y había todo eso entonces desgraciadamente así lo calcularon y era para evitar que el presidente se pueda defender cuando nosotros llegamos a la defensa de él estaba todo hecho tú tienes plazos para poder impugnar una pericia las pericias ya habían pasado esas etapas porque esas etapas pasaron solamente con las acusadas que eran cooperadoras más y más como ¿cómo se llama? se llama violaciones al debido proceso todas estas no estaba tan difícil que cuando llegan a este nivel están violando de paso tus derechos humanos porque muchos ya estaban presos muchos ya estaban asilados muchos ya estaban refugiados muchos ya estaban fuera del país ¿y por qué el Ecuador decide renunciar al debido proceso al estado de derecho a todas esas cosas tan lindas que se supone existen en algún punto a cambio de que nos gobierne Guillermo Lazo de que nos gobierne y se mantenga Lenín Moreno porque esto empezó con Moreno así llegó la fiscal con el Trujillato una estructura de envidia odio y sed de venganza y poder ¿qué tanto les hizo Correa? o sea ¿qué mal les hizo? quiero saber en verdad ¿qué fue lo que les dañó? yo también quisiera que ellos que ellos ojalá bueno algunos ya no ya no están en este plano debe haber sido algo feísimo lo que les hizo si a muchos les obligó a pagar impuestos a muchos les frenó los business a muchos les obligó a afiliar les obligó a respetar a los trabajadores a pagar sueldos más dignos a trabajar las horas que son esas huevadas no se hacen a dejar de tener los consultorios desde el mediodía donde mandaban a los pacientes que atendían las mañanas con sueldo del estado a muchos le odian por eso porque se les acabó ciertos negocios también beneficios y prebendas y comodidades pero y también creo que hay un poco y esto le dije una vez a Correa en persona telemáticamente no es que me ido a Bélgica pero una vez le dije que también fue el hecho de que de que estamos en este país medio acostumbrados a envidiar pero no solo eso sino que no nos gusta que le vaya bien al otro o sea es una envidia pero es como nociva o sea tóxica toda envidia es nociva y este tipo de envidia que tú planteas es además es lastimosa porque nos refleja como sociedad yo no quisiera aceptar que seamos así además llegó un mono ahí avesado ñengoso que hablaba diferente que gritaba que 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 mandaba al carajo y de la nada tenía 60 puntos de aprobación 10 años en el poder y el país estaba avanzando con buenos números no teníamos cortes de energía desde 2009 este no teníamos crisis migratoria no teníamos en el correísmo hubo cortes de energía claro pues tenía que primero arreglar los problemas para dejar de tener cortes claro que hubo cortes claro hasta 2009 son los ilógicos del discurso pero que a veces desgraciadamente toca las fibras sobre todo de quienes vienen con resentimientos y con odios y más bien se ve de la otra forma y es y se reproducen 14 años no han tenido cortes desde el 2009 no hay cortes quien gobernó del 2009 8 años después y por favor pero si Moreno dejó podrir las hidroeléctricas a propósito yo tengo amigos en el sector que me confirman pero por supuesto mira que acaban de firmar esos 160 millones por contratos ahora están haciendo negocio negocio podrían invertir 80 millones y ahorrarnos 900 ya vino en la carta de intención con el FMI que firmó ahí estaba si la ley Jonathan Baez nos hizo dar cuenta y aquí la leímos yo aquí hablo de lo que nadie más habla por eso nos llamamos el otro relato oye full gente conectada viendo la entrevista que gusto full gente y y bueno eso no entonces no te arrepientes de nada yo no de nada de lo que hiciste como abogado para defender a María lo volvería a hacer a nadie lo volvería a hacer quizá inclusive haría más cosas oye pero ¿cómo logró esto ya es más político ¿cómo logró este infringir tanto daño a la revolución ciudadana Moreno como digo esto para que no suene muy grosero siendo el pelele que era es que no era él solo alrededor de él se agrupó toda la élite que se pasó 10 años tratando de frenar el empuje que tenía el presidente Correa todos los que fueron poco a poco callándose todos los que fueron poco a poco teniendo que admitir que las cosas estaban bien todos los que poco a poco fueron perdiendo elección tras elección se agruparon alrededor de Moreno y ya no era Moreno y el pelele que es sino era toda la estructura de los poderes fácticos con sus representantes además en el gobierno que estaba actuando para tratar de evitar que vuelva el demonio que ellos no querían que vuelva pero hasta ahora lo han logrado lo han logrado desgraciadamente creo yo lo han logrado exitosamente por desgracia del país y ahí yo siempre considero y lo he dicho varias veces hay que hacer un mea culpa porque creo que como ciudadanos no hemos hecho suficiente para ponerle un pare a esto y ahora estamos siendo víctimas todos de no haberle puesto un pare a esto desde el principio no porque vuelva o no vuelva el expresidente Correa es lo que yo quisiera pero no es lo que todos quieren y yo respeto el derecho de todos pero hay que ser reales en el análisis estamos siendo víctimas de la peor ola de delincuencia de la historia no tenemos función judicial la función judicial se dedica a perseguir políticos no digo que no haya que controlar la corrupción o enfrentar la corrupción pero no hay que usar la función judicial de forma corrupta para perseguir políticos opositores del gobierno pero Daniel Novoa dice que la doctora Salazar ha ayudado a combatir a las bandas eso dijo no sé en qué momento me parece lastimoso que el presidente electo asuma posturas que creo que deberían ser materia de un análisis más profundo tú te conociste con él sí tengo un buen concepto compartieron el legislativo varios meses creo que es un hombre de palabra a diferencia de lazo si algo no tiene lazo es palabra y espero que ni reputación no bueno eso ya se le acabó si es que tenía alguna espero que empezando el gobierno asentándose un poco ya en lo que implica todo lo que va a tener que enfrentar Daniel Novoa o sea tú si le das el beneficio de la duda no te preocupa que esté con el FMI con el Banco Mundial con DAJIC Quique ¿qué esperaba? por eso votamos él ganó o sea con DAJIC o con el FMI o con el Banco Mundial no estaría Luisa quizá o quizá en algunos casos hasta tendría que estar por necesidad porque cuando se está gobernando un país que está como está el Ecuador habrá que hacer ciertos sacrificios hasta en lo ideológico para tratar de sacar este país adelante y se puede al mismo tiempo estar con el espíritu de lucha al rojo vivo y otorgarle el beneficio de la duda a un presidente democráticamente electo debería en democracia de las dos creo que se puede por supuesto poniendo bien claras las líneas rojas que es lo que el expresidente Correa siempre procura hacer a veces hasta de forma beligerante como es él yo respeto mucho eso pero está tratando de dejar claras las posiciones a ver vamos con una económica urgente para tratar de cobrarles impuestos a los que más tienen y con eso financiar una reacción en seguridad 10 mil de apoyo pero es que eso sería cobrarse a él mismo esas son las cosas que él tendrá que decidir ya como gobernante porque ahí revisamos en el SRI y sigue siendo Corporación Nueva con 88.7 millones de dólares el principal deudor del fisco entonces solo con esa contradicción ya me da un poquito como de preocupación es complejo me da aprensión como decía mi abuelita me pongo aprensivo es complejo es complejo si tú perteneces a esas élites económicas tienes que saber que si vas a gobernar un país como este en algún momento vas a afectar a esas élites si quieres gobernar bien o no lo vas a hacer y no vas a gobernar bien esas son decisiones que tendrá que tomar Daniel Novoa oye y todo el bloque aquel que tú medio describiste que yo también siempre me refiero a ellos son los periodistas de los medios masivos la derecha las clases digamos los grupos económicos y por ahí sin duda más actores políticos los partidos en general están unidos para normalmente evitar el regreso de Correa y del correísmo pero ahora están unidos para decirle a Daniel Novoa que cuidado se le ocurra mandar a traer un ceviche y que la misma cuenta sea de algún asambleísta o de algún político del correísmo hay un pacto con el correísmo que me puedas contar o sea que puedas decirme sabes que si nos hemos reunido porque es lo lógico o sea si yo fuera un observador externo y diría a ver será buena idea que Daniel Novoa se junte con los correístas para pactar o para arreglar algo o para intentar llegar a un norte o es lo lógico es el primer lugar donde él debería ir a golpear la puerta tiene su bancada que creo que son 14 y la de la revolución ciudadana tiene 52 ¿a dónde vas a buscar la posibilidad de combatir esa atomización a la que la asamblea está sometida por culpa de las últimas reformas a la ley de elecciones a la revolución ciudadana pero el hecho de que Daniel diga que él no va a participar en un juicio político a la fiscal o que no va a apoyar al menos ¿eso arruina todo? No, yo no creo que arruine mira, yo realmente no, como te dije yo he tomado cierta distancia las decisiones yo no formo parte de ningún sector que tome decisiones ¿ya no eres buró? No, no estoy en el buró no, yo he tomado distancia yo espero que los compañeros que están ahí sigan tomando las mejores decisiones para el partido para el país pero yo personalmente creo lo siguiente yo creo que Daniel tiene claro que la asamblea sin la revolución ciudadana va a ser inviable tendría que hacer algo muy desagradable que es lo que hizo Lazo y es repartir acabarán con una llori de presidenta de la asamblea y esperemos que eso no suceda por el bien del país yo creo que él eso tiene claro porque más de una vez lo discutimos en la época en la que compartimos espacio en la asamblea él siempre consideró que fue un error de Lazo el haber faltado a esa posibilidad de tener un acuerdo básico mínimo más que un pacto es un acuerdo de mínimos no vamos a hacer esto no vamos a hacer esto en esto nos podemos poner de acuerdo en esto no no te vamos a apoyar reformas contra los trabajadores te vamos a apoyar una reforma esto es política acuerdos así se hace política así se hace política al que no le guste pues hay que reinventar el sistema y desgraciadamente si me parece le voy a decir nauseabundo ver cómo se replican los actores se replican los medios que le hicieron lo mismo a Lazo espero que Daniel no caiga en eso yo confío en que no va a caer pero cómo son tan brutos eso sí es una pregunta para algún psicólogo cómo son tan brutos lo mismo que propusieron para Lazo que era no pactar con el correísmo nos llevó al agujero en el que nos encontramos en buena parte y ahora proponen exactamente lo mismo qué originales qué originales que son estos destructores de la patria qué inteligentes vuelvan cuando quieran destruyan el país todas las veces que quieran no hay ningún problema los 6 millones de votos de Luisa González no eso no eso nunca sucedió no sabes que no lo tomen ni en cuenta sigan en su pendejada en su pedo mental quiero agradecer a Fausto Jarrín por la entrevista que me ha hecho voy a volver a tu programa a las veces que me invites voy a volver a tu programa a las veces que me invites no yo no dije que digas eso yo te estaba diciendo eso en serio porque no mentira me confundí un rato gracias Fausto oye si nos quedamos cortos hay un montón de gente viéndonos un montón de mensajes ah ya nos van a cortar la luz ya gracias Lazo faltan 23 días para que se acabe esta pesadilla 2 2 3 4 2 3 2 3 2 3